Este es el mejor programa infantil creado para llevarte magia, entretenimiento, música y mucho más. Tú solo diviértete. Y ahora queda con ustedes para conducir el programa El Mago Albert. Esto es Diviértete. Bienvenidos. Sean todos ustedes transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, por 8TV. Estamos estrenando Estudio el día de hoy. Estamos desde el Estudio M en el Tricaster de HG Producciones. ¿Sabes quién es el mero chido? El Mago Richard. ¡Ay, mago! El propio billete, el mago. Sí, ¿verdad? ¿Te gusta, te gusta? Sí, 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 me gusta, me gusta su iluminación, cámaras nuevas. No, 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 ya. Voy a cambiar el Estudio P de Pestañitas y me voy a venir para acá. Ah, bueno. Ya, definitivamente. Oigan, chicos, les tenemos muchas sorpresas, tenemos regalos, tenemos sorpresitas. Para empezar, quiero decirles que todos deben comunicarse y mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono 3313-1820-94. Los vamos a ir pasando conforme vayan saliendo. Me parece perfecto. Porque luego a veces no alcanzamos a decirlos todos, pero los que me queden pendientes, ¿qué te parece? Los ponemos en un scroll. ¿Un qué? Un scroll. Ok, un cintillo aquí abajo. Un cintillo aquí, van pasando todos, todos, todos. ¿Sale? Ok, me gusta, me gusta la idea. ¿Te gusta? Los que no alcancen los ponemos así rapidito. Sí, sí, me gusta la idea. Y en la magia va a estar el mago Richard. Así que aplausos fuerte al mago Richard. ¡Para el mago Richard! ¡Ven, el mago! ¡Ven, el mago! ¡Ven, el mago! Aquí está eso. Venga, chicos, me encaje de este lado. Gracias. Aquí está Richard. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en unos ratitos más vamos a tener magia y mucha diversión para que no le cambie. Ah, yo también les traje magia, ¿eh? ¡Ya! ¿Qué tal? Sí. Yo no les traje nada, pero vine. No, 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 tienes reportajes. A ver. Fuimos el otro día aquí a un lugar al zoológico Guadalajara y fuimos a ver la comida de los animales, que es algo muy importante. ¿Tú sabías que los changos les gusta comer gusanos? No. Se llaman tenebrios. De hecho, tienen mucha cantidad de proteínas y se los puede comer hasta un humano. Digo, yo no me lo comí ni me animaría. Los changos. Pero los changos. Comprobado. Los changos. Entonces, pero está muy chido, vamos a ver el reportaje. Porque ellos crían a los tenebrios porque tienen que estar 100% limpio el alimento para que lo ingieran los animales y estén sanos. Órale, muy bien. Todos vamos a ver. ¿Ya explicó todo el reportaje? Sí. No, no, no. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿Para qué lo vemos? Ya lo explicó. ¿Para qué lo editas? No, pero miren, 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 miren. ¿Para qué lo editas? Sí, ¿verdad? Miren, 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 miren. Miren, 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 miren está extrañido verdad aquí estamos con todo cariño para todo el público de diviértete y aquí está un chiquito júnior a ver tú si hablas bien o no porque me dijeron que también estabas enfermo el puso estamos afónicos los dos y está rápido se recupera y verdad que ibas a cantar que va a ser y no vas a mandar saludos a las chicas guapas para las y para las feas no bueno pues que les parece si ya comenzamos y no no también que hablen todo el público las chicas guapas no más todas las mujeres son guapas y hermosas todas todas son guapas no gorditas grandotas chaparritas ok no te gusta como pedito fernández te gustan chaparritas bueno que les parece si comenzamos ya vamos a dar inicio con el primer musical con todo cariño aquí está chochito júnior vámonos empiezas chochito eran dos tipos requete finos eran dos tipos medio chiflados eran dos tipos casi divinos eran dos tipos muy desbaratos y se encontraban en una esquina o se encontraban en el café siempre te oía con voz muy fina el saludito de don jose hola don pepito hola don jose pasaste ya por casa por la casa yo pasé a la abuela ya la vi adiós don pepito adiós don jose hola don pepito hola don jose hola don jose hola don jose pasaste ya por casa hola don jose 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 por la casa ya pasé a la abuela ya la vi adiós don pepito adiós don jose hola 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 don jose pasaste ya por casa por la casa ya pasé a la abuela ya la vi adiós don pepito adiós don jose ya oh adiós don jose vamos a hacer un corte y regresamos el es pestañitas yo chichito chichito bueno el es chichito yo soy pestañita seguimos aquí en diviértete este es el chispazo de buen humor de diviértete ¿Dónde estará Pestañitas? Le manda hacer un encargo a la tienda y no viene No manches Pestañitas Ay, Mago, ¿qué crees? Espérate, espérate, no me interrumpas Acabo de venir de allá Estaba en la calle ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué? ¡Iba a un desfile! Ah, ok Oye, espero Si no, iba un carro alegórico Iba Miss Guadalajara Oye, espero No, y luego atrás de ella Iba otro carro alegórico Con Miss Tlaquepaque Oye, espera No, y luego atrás de ella Iba Miss Tlajomulco Oye, oye, oye ¿Y mis tortillas? No, esa no iba Me traía carro alegórico Vamos a un corte comercial Diviértete 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 con el Mago Albert Con los juegos Con la magia Con la música Y con todas las sorpresas Que te tenemos Pregunta por el paquete De Mago y Payasitas A un superprecio Llámanos 3344-9114 O bien en www.magoalbert.com.mx ¡Diviértete! Venga, pues seguimos aquí en Diviértete Tenemos muchísimos saludos Saludos a la familia Hernández De Coatzacoalco, Veracruz Saludos a la familia Gómez Cruz De Nuevo Laredo, Tamaulipas Si lo dije bien, ¿verdad? ¡Ay! Saludos a la familia Pecoña De Monterrey Saludos a nuestros amigos A nuestro amigo Raúl Y Jimenita De Guadalajara Tenemos muchos saludos Recuerda que si tus saludos No los alcanzamos a mencionar Aquí pasa el crawl Y otra cosa muy importante, amigo Si tú quieres todas las canciones Que cantamos aquí en Diviértete Es muy sencillo Mándanos un WhatsApp Solicitándonos las canciones Y automáticamente Te las reenviamos Totalmente gratis ¿Sale? Recuerda que si quieres La gallina Tutú De tu amigo Pestañitas 311-143-87-44 Si quieres la canción De los chochitos ¡Qué WhatsApp, mi chochito! ¡Vente, vente! Platícamelo rápido ¿Qué número? Es el 33-11-84-6438 Y ahí la enviamos Totalmente gratis Bueno, así es ¡Gratis! Así es que Chama, 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 chama Porque ya estamos listos Y bueno Yo te presento Yo te presento Adiós, bye Entonces Seguimos adelante Aquí en Diviértete Y quiero presentarles Sí, yo te presento Este Nos seguimos aquí En Diviértete Y ya a continuación Sí, hasta que yo diga Sí, días, bye Entonces A continuación A continuación Ahorita vamos a ¡Sí! Ya, gracias Ya lo saqué Este Entonces Ya Ya fuera de aquí Este Entonces ¿Qué les decía? ¡Ah, ya! Los chochitos musicales ¡Vámonos! Hola, ¿cómo están? Amigos Diviértete Ya estamos aquí Bien contentos ¿Verdad, chochito junior? Míralo, míralo, míralo ¡Ay, toda la música! ¿Qué traes? ¿Qué traes tú? ¿Para qué le paras? ¿Cómo que para qué le paran? Pues ya se acabó la música ¿Por qué te enojas? Porque a mí me gusta mucho la música ¿A ti te gusta mucho la música? Sí A mí me gusta mucho la música Con amor y pasión A mí me gusta con limón y sal No, pero Lo que te quiero decir Es que yo soy músico ¡Ah, tú eres músico! Yo soy músico Chócalas, porque yo también ¿A poco tú también eres músico, sí? Sí Es más, no lo creo Que este chaparrito sea músico Es más, para que te lo veas El día de hoy traje un instrumento musical Mira, ¿eh? ¡Ah! ¿A poco sabes tocar este instrumento? Sí A ver si es cierto A la cuenta de tres Tú tocas este instrumento, ¿ok? Dice una, dos, tres ¿Qué estás haciendo? ¡Tocándolo! No, pero yo lo que te quise decir Que cuando cuente tres Le eches aire ¿Ok? ¡Una, dos, tres! ¡Echa el aire! ¡No sabes, chochito! Este instrumento es más Se me hace que ni sabes cómo se llama Sí ¿Cómo se llama? Violín ¿Cuál violín? No, no, no Hicemos un violín Es otro instrumento ¿No sabes cómo se llama? Mira Este instrumento se llama Nada más ni nada menos Que trompeta ¡Ay, peineta! ¡No! Peineta, no, no, no Mira A esta trompeta se le echa aire Por la boquilla Ah ¿Y cuál es la boquilla? La boquilla es La boquilla es esta Mira, es esta, esta, esta ¿Ok? ¡Ay! ¿Qué pasó? Está viejita ¿Por qué está viejita? Pues no tiene dientes Como mi abuelita No, espérate Así se llama boquilla Porque aquí tienes que poner tu boca así Chiquita, chiquita Y soplarle Chiquita, chiquita ¿Su boca chiquita? Chiquita Ya, espérate Sí, sí, sí Chiquita Y soplas Una, dos, tres Una, dos, tres No, ¿sabes qué? Se me hace 15 instrumentos Tú no lo sabes tocar Mejor el día de hoy Vamos a tocar un instrumento Muy especial Que se llama Las campanas musicales ¿Ok? Sale ¿Tú conoces las campanas musicales? Sí A ver si es cierto ¿Sabe la afinación de un instrumento? Sí A ver, me vas a ayudar a afinarlas Por favor Decimos Do, re, mi, fa, so Oh, perfecto Muy bien Sí sabe Chochito Junior Así de que el día de hoy Vamos a tocar esta canción ¿Qué te parece? Para todos los niños Que nos ven ahí en casita En Diviértete Y esta canción Dice más o menos Así, ¿ok? Venga, Dai Viene la musiquita Y todos con las palitas Ahí en casita Las campanas musicales Venga, dice Sínd주세요 De, meức No, 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 no ¡Excelente! Oye, sí sabe Chochito Junior, ¿eh? Pero todos con las manitas ahí arriba, desde casita, todos, eso. Y esto es Las Campanas Musicales, y dice así, venga Chochito Junior. ¡Atención! Nosotros somos, tus amigos, Los Chochitos Musicales. Y recuerda que podemos ir a tu fiesta, ahí está nuestro teléfono apareciendo en pantallita. Y recuerda que nosotros continuamos dentro de tu programa... ¡Diviértete! ¡No me cambies! ¡Venga! ¡Cachos! Oye, ya estamos listos, y nombramos el consultorio. Nuevo negocio, felices, contentos, brindemos por él. ¡Un, dos, tres! ¡Saludos, saludos de consultorios! ¡Ve! ¡Eso, perfecto! Pero no ha llegado nuestro primer cliente, creo que ya hay... ¡Ah, Bebri! ¡Bebri! ¡Bebri! ¡Ven, corre, corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven, ven! ¡Buenas tardes, señorita! ¡Bienvenida! ¿Qué tiene? ¿Quién sabe que me duele muchísimo? A ver, sí que lo veo. ¿Le duele ahí? ¡Ay! ¡Sí, me duele! ¿Qué le duele? ¡Mira, le duele ahí! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ya dice que sí, me duele! ¡Ay! ¡Ay, sí, me duele mucho! A ver, a ver, ya... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya lo estás tentando, ya lo estás tentando aquí! ¡Estoy checando! Yo dije, esa es la prima de Kiko, ¿no? Mira hasta acá, mira hasta acá, mira... No, 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 está muy grande eso. Pásame, por favor, tiene que... A ver, abre la boca. Diga A. Diga 1. ¿Más fuerte? 1. Diga 2. 2. Diga 3. 3. No, sí está mala, nomás se le escucha hasta el 1. Muy bien. Sí, 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 sí. ¡No, no duele, no me ocurre así! Tranquilos, que pasenme la anestesia. ¿Anestesia? 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 Ahora sí, no se preocupe que con nosotros se va a aliviar muy bien. Somos expertos, somos expertos. ¿Anestesia? ¿Anestesia? Ok, venga la anestesia. Perfecto. ¿Anestesia? 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 ¡Anestesia! La que tengan. ¿Qué significan? ¡Ay, no puedo, no puedo dejarlo! ¿Ustedes no quieren... ¡Ah! Está dormida, ahí está, perfecto. Muy buena anestesia. Muy bien, gracias. Pásame escarpelo para extraer el diente. ¿Y escarpelo? Abre la boca. Escarpelo. Escarpelo, perfecto, gracias. Permítame tantito. Ok, ahorita vamos a ver. Oye, pero si es un dios en este. ¿Qué hicieron? No, estamos duras, estamos duras. Vamos a un escarpelo más grande. Escarpelo más grande. Escarpelo más grande, por favor. Escarpelo más grande. Gracias, por favor. Contado, por favor, para tocarle. Contado, por favor. Contado, contado, gracias, mi amable. ¡Contado! Ahí está, no se mueva. Ahí está. Ok. No, 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 definitivamente no. Necesitamos martillo y sin ser. Martillo y sin ser, por favor. Sí, de plano. Martillo y sin ser. De plano, martillo y sin ser para poderlo quitar. Muy bien, sin ser, desarmador, lo que usted tenga ahí. Sin ser, pincel, no, hijo. Este es un pincel, no, sin ser. Gracias, con cuidado, con cuidado, gracias. Perfecto. Gracias. ¿Me lo detienes de aquí, por favor? Sí, sí, sí. Deténgale la cabeza y está. A ver. Más, más, más. ¿Cómo lo ve, doctor? Ya va aflojando. Ya va aflojando. Espera, espera, espera. ¿Sabes qué, doctor? ¿Qué, doctor? Porque es este lado. Acá le estás armando otra. Pero bueno, dos por uno, dos por uno. Ahí está, perfecto. ¿Pinzas? 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 ¿Pinzas, por favor? ¿Para extraer la abuela? No, no, no. Oye, ahí va. Ahí está. ¿Pinzas? Gracias, ahora sí. Agárrenla, agárrenla. Agárrenla, 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 me voy a subir. Agárrenla, me voy a subir. Agárrenla, me voy a subir. ¡Agué, me voy a subir! ¡Agué, me voy a subir! ¡Agué! Ahí está ya, bueno. Necesitamos más, 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 más. Ahí va, ahí va Ayúdale tú Ayúdale Ahí está No, nada, nada Ah, mire, creo que tiene la muela picada A ver, chico, pero la muela de aquel lado La muela picada, oye, ya le vi, doctor Sí, tiene la muela picada No, ahorita se lo extraemos, no se preocupe Ahí va, ahí va, ahí va Mira, tiene la muela picada Mira nomás Mira nomás lo que te viene este diente en la muchacha Por eso, no se preocupe Por eso, no se preocupe Si usted tiene dolor de muela, le cae algún diente Venga con nosotros, con la abuela de diente A cargo del doctor ¿De tu colega? ¿No tiene que irmear? Se le olvida el nombre, yo soy tío Yo soy odontólogo, odontólogo Y dejen respiro de la muñeca Señorita, señorita, ¿cómo se siente? ¿Qué tal? ¿Qué tal le quedó su muela? ¿Qué onda le duele aquí? Ok, gracias Siguiente, por favor Adelante, por favor Vamos a un corte comercial Diviértete 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 con el Mago Albert Con los juegos, con la magia, con la música Y con todas las sorpresas que te tenemos Pregunta por el paquete de Mago y Payasitas A un super precio Llámanos 33 44 91 14 O bien en www.magoalbert.com.mx Diviértete ¡Gracias! ¡Gracias!